Más para mí, si debemos amarnos con diario Primera finalista, Isabel Rodríguez Ivana Hoyos Eneiris Torres María Anélica Pulgarín Vanessa Pulgarín María Juliana Correa Bueno no, la verdad no me lo esperaba, tengo el talento y todo por lo dicho en el escenario Y no, creo que gané obviamente una colombiana y creo que gané Vanessa Pulgarín Si alguna de ellas gana, me gustaría que fuera Daniela Huitrago por Colombia o si no por Venezuela, Eneiris Torres Mucha buena suerte para ellos Vamos a ver quién gana Venezuela o Colombia, acá estamos a la expectativa Por mi parte yo quiero que gane Venezuela y sé que va a ganar Eneiris Torres, vamos con todo Yo sinceramente espero que gane una muy buena compañera y amiga que se acabe el programa y es Daniela Huitrago Yo con la certeza que va a ganar una venezolana y espero que sea cualquiera de mi amiga, Isabel, de una DJ home, en Santa Ana, así que es muy buena La nueva chica de la TV ¿Cuándo es la que viene? ¿Cuándo es la que viene? ¿Cuándo es la que viene? ¿2013? ¿Cuándo es la que viene? ¿Cuándo es la que viene? María Juliana Correa Felicidades, Fuerza Felicidades, Fuerza Felicidades, Fuerza Felicidades, Fuerza Felicidades, Fuerza Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a todo el equipo de GTV, a toda la producción, a todos los que estuvieron detrás de todo esto. Esto realmente es un sueño hecho realidad. Esto es el comienzo de una carrera que tomé la decisión de empezar. Y gracias a Dios empezó de esta manera y ahora para acá, para adelante, lo que sí es trabajo para muchísimo. Muchísimo, muchísimo. La HBB ya tiene una nueva conductor, próximamente la podrán verdillar en nuestra pantalla, ya que comienza a encontrar HBB. ¡Me pone bueno! ¡Me pone bueno! Esto es el punto bueno. Y es que cantando se pasa mejor, porque la vida es una y dos, la quiero pasar muy bien. Y es un comienzo, y entonces los gozaré, que alguna invitación disfruta de GTV. Venga, cantando, cantando, bailando y aguantar. Y esto se pone bueno, se pone bueno, se pone bueno, se pone bueno. Y esto se pone bueno, se pone bueno, se pone bueno. ¿Qué? 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 ¿Qué?